Recibamos con fuertes aplausos al... Ya está, micro, micro... Ay, Recheta Arpega, interesante tu historia... Claro, pues esa mujer se ha metido ahí a la casa, a tener sus ollas, sus platos... Hola, Recheta... Hola, chatito, mi querida... ¿Qué tal trabaja, Juanito? Mi querida granja de garrapata, ¿qué tal qué dice? Ahora que les he encontrado, tengo novedades para hostitis, ¿ah? Que no me digas que vas a crecer... La abuelita se va a casar... ¿Se recuerdan de mi prima? De... De la otirena... Ah, ya sé... De la cesárea, de la que estaba... No... ¿De quién? Ya sé... De la que sufre de pepilepsia... No se dice pepilepsia... Se dice epilepsia... Ah, de eso, pues de eso... Ah, que les estoy hablando de mi prima Rosita... Sí... ¿Quién es Rosita? Pues... No tengo la foto acá, mira... Les voy a mostrar... Les hablo de ella... Oye... ¿Es tu prima? Ah, sí, místame... Pucha... Oye... No creo que tu prima sea de tu raza, ¿ah? No, así somos finos siempre... Te estás acomodando, creo, ¿ah? Oye, buena... Buena, buena... Oye, premos, pero no se ponga gasea, ¿ah? ¿Por qué? Les voy a presentar a los dos... ¿Cómo dices? Les voy a presentar a los dos... Ahorita mismo... ¿Cómo? No me digas que estoy en cosco... Acá está pepilepsia... ¿Ha llegado? Sí, bien... Presentamos, entonces, chato... Oye, es pepilepsia... Que estamos de ustedes... De verdad... Ha visto todos sus videos de cada uno de ustedes... ¿Qué haces, premocha, entonces? Habla de una vez... Ya... Está bien, premos... Oye... Oye, pero para el taxi... Para el taxi... Yo mismo soy... Pero no te preocupes... Está... Para el taxi... Y que la traiga, pues, para que nos presente... Sí, 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 premocha... Está bien... Oye, Chetito... De mi parte le compras un favor... Le compras un heladito, ¿ya? Ese es mi cariño... Mi cariño... Un helado más, ¿no? Oye, premocha... Sí... ¿Sabes? De mi parte le compras... Un ajogo con ceguiche... Ya, premocha... Ya, gracias, premo... Ya, entonces... Le se los presiento más ratito... Ya, premocha... Ya, premocha... Hasta luego... Ahí está... De recharcha... Siempre me quita todas mis mujeres... Pero esta vez... Sobre mi cadáver... Es que, Choló... Tengo que sacarlo de mi cariño... Porque Rosita... Tiene que ser... Eh, Cholito... Todavía me estoy yendo, papá... Ya, ya, rechita... Cholita... Cholita... En la escena estamos viendo a los estudiantes de segundo... Anita... Fuertes aplausos... Para esta sección de segundo... Resaltando esta sección de segundo... En homenaje... En homenaje... Al día de la madre... De nuestra institución educativa secundaria... San Agustín de Isatán... Muchos saludos... A cada una de ustedes... Para estar presentes... Para estar presentes... Marinereta... 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 Ponemos... Apreste... 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 Esta es... La expresión artística... Mito horario... De nuestros estudiantes de... Segundo... Segundo... Apreste... La primera va... Apreste! ¡Mito horario! Siento que te amo... Y te amo mucho mas... No hay distancia ni tiempo, ni santo ni un templo, que impida que te diga, te quiero, te quiero, que impida que te diga, te quiero. ¡Oye, rechacha! ¡Oye, rechacha! ¡Oye, rechacha! ¿Por qué venos a molestar tú? ¡Oye, oye! ¿Qué tienes tú? ¿Y por qué venos? ¿Por qué venos a molestar? ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa te hago yo? ¿Y a ti quién te ha invitado por último? ¿Quién te ha invitado? A mí me ha invitado pues mi futura esposa Rosita. Oye, a mí me ha invitado la Rosita. A mí me ha invitado. Mira, oye... Pero yo he llegado primero, pues. Pero vete, te estoy diciendo. ¿Por qué me voy a ir? ¿Tú debes decirte? ¿Por qué? Oye, me voy a bajar, te estoy diciendo. A ver, bájate, ¿qué cosa? Me voy a bajar, te estoy... A ver, ya, bájate, voy a tener... Chicos, me voy a tener miedo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Quién esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tispitación? ¿Qué tienes? ¿Resipitación, ah? ¿Qué cosa? Hola, chicos. ¡Rosita! Hola, Richard. Hola, Juanito. Hola, Rosita, ¿qué tal? Bien. ¿Qué hacen? Estamos poniéndonos de acuerdo Juanito De acuerdo está para la serenata Sí, sí, estamos poniéndonos de acuerdo Sí, de acuerdo Ay, qué lindo que se pongan de acuerdo Ay Ay, yo quiero escuchar primero la serenata de Juanito ¿Cómo te quedó tu ojo? ¿Quieres escuchar primero mi serenata? Fuera de acá Ay, Jijuna, póngale música Ponete a las palmas De la misma concurrencia Este teatro y con un niño Con cariño para ti, Rosita Hermosa Rosita Hoy vengo a cantarte Para ti, Chulita Y tus cumpleaños Ay, yo, yo Segundo día en la escena ¡Alto, Lóo! ¡Cardilla! Ya está mi casa a ti Cállate conmigo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos conmigo ¡Ahora! 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 Con mucho cariño para ti, Rosita Por tu cumpleaños ¡Vamos, chicos! ¡Ahora! ¡Epa! 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 Con mucho cariño que cumplan un feliz día Quiero decirte Es un secreto Se oye en mi pecho La institución de la institución de Castilla ¡Losita, Losita! Saludamos al ingeniero Elmer Condori Juanca Como también Al profesor Samuel Latia Mendoza Quienes están haciendo la vía transmisión ¡En vivo! ¡Muchas gracias! El coraje La valentía Si las hay de nuestros estudiantes No es fácil presentarse ante el público Por supuesto Tienen requisitos Estos jóvenes del segundo de hoy ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Richard Douglas Y Juanito Han protagonizado De manera extraordinaria En esta presentación Gracias, chicos y chicas El segundo de hoy Muchas gracias Siguiente número Muy bien, excelente, excelente participación Como sus jóvenes estudiantes Excelente, excelente Seguidamente se alista Se alista para el conocimiento de la digna concorrencia ¿Cuánto estudiante Braulio? Sisma Debe estar aquí en el punto principal Rosita Para que veas que yo te quiero mucho Te he traído este regalo con mucho cariño No te hubieses molestado, Juanito Qué lindo eres Premo, Premo Yo le voy a guardar el regalo Rosita me ha mandado a mí ¿Estás seguro? Sí, prometo Pero vas a guardar Rosita, te estoy mandando esto para ti Rosita Para que veas que yo sí te quiero de verdad Y quiero casarme contigo Te he traído un verdadero regalo, Rosita No como cierta gente Un verdadero... Muchachos, pasen, pasen Ahí está Rosita con cariño Con cuidado, con cuidado Con cuidado Muchachos, muchachos, por acá Con mucho cuidado Mucho cuidado Rosita, con mucho cariño para ti Ay, Richard, eres un amor Jamás me hubieses imaginado esto ¿Cómo te gusta homenar, no? ¿Cómo te gusta homenar, no? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué? ¿Por qué homenar así? ¿Qué? Mucha confianza Mucha confianza ¿Qué tiene? ¿Ustedes que sapean ahí? ¿Qué sapean? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tanta voy acá? ¿Por qué tanta voy acá? Muy muchas gracias a los estudiantes de... Segunda vez Serenata, mi jefe Serenata Sí, una serenata Si no es parte de la serenata Estamos, mi jefe No se preocupe Sí, sí, sí ¿Ahí tienen permiso? ¿Va a ser serenata? ¿Qué? ¿Pais la cocina? ¿Tienes este permiso? Ah, gracioso eres Gracias, mi jefe Disculpe, este Tal vez usted ha visto los videos del... Del Cholo Juanito, Richard Douglas Eh, jefe Yo soy Richard Douglas Él es el Cholo Juanito Y lo único Sí, mi jefe Ah, Richard Douglas Sí, sí, sí Ay, ay, a Richard ¿Y tú, Cholo Juanito? Sí, papá Ay, adoración Entonces yo soy Superman Ay, mamá Ay, hombre Hombre, araña, flaco ¿Ah? Mi hija, disculpa ¿Por qué lo mejor nos ayuda a cantar, papá? Sí, sí, sí Si puede gauchilear, ¿arguete, papá? Creo que no había mucho tiempo para arreglarse, mi jefe No, graciosito Ahora me van a ver conmigo Vamos a la comisaría Vamos a la comisaría A ver, avance, avance Avance, vamos a la comisaría A ver, vamos Muchas gracias Gracias, estudiantes de primer grado O segúndame Segúndame, muchas gracias Gracias, estudiantes de primer grado